Diccionario. Arroba diccionario. Desesperanzado. Persona que ha perdido la esperanza, mostrando una actitud de desánimo, pesimismo o resignación ante una situación que percibe como difícil o imposible de mejorar. Este estado emocional puede surgir de la frustración, la acumulación de fracasos o la falta de perspectivas positivas, lo que lleva a una sensación de vacío o impotencia. Estar desesperanzado implica una ausencia de confianza en que algo deseado se logre o que las circunstancias puedan cambiar para bien, afectando tanto el ánimo como la capacidad de perseverar.